www.feyyaz.com www.feyyaz.com Gato, falto sufrir Hasta el último minuto ¡No van a salvar otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! distintos O qué sabristINA ¡Espichaza no les mostró! ¡El sentimiento nos cambia! Vos sos amargo y calor Siempre estuvimos en la vara ¡No van a salir, A los donas serán de su gente y volveré sin ti Aunque salieron campeones, el pincel ya lo demostró El sentimiento lo cambia, pozos amargo y calor Siempre el turismo es la bala Se va la puta, que lo parió la promoción La promoción, se va la puta, que lo parió la promoción Se va la puta, que lo parió la promoción El regalo se va, vamos a su dedo Vamos, vamos a ganar Si él no fue primera, de primera no se va, vamos a su dedo Venga para el vestuario Venga para el vestuario Que no se vale, que no se vale, que no se vale Que no nos vamos, que no nos vamos 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 A desechar a la pareja un vigilante Que no nos vamos, que no nos vamos, que no nos vamos A desechar a la pareja un vigilante Que no nos vamos, que no nos vamos, que no nos vamos Dale, 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 dale Se mueve el par, se mueve el par, que está la banda más loca aquí. Hoy no podemos perder, vamos a la cancha descontrolado, y alero, polvo de con la vida. No somos amargos, polvo sobre esos pillas, y alero, vamos a salir campeón. Porque te aleta, toda la región, yo te quiero, no mi sol, yo te sigo a todos lados, hoy no podemos perder. Que boludo, que boludo, a la vela, se la meten en el culo. Porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón. Que los llevan adentro, como los llevo yo. Seguido que venga con chabullo, que mentira, salgo las pichas que son todos policía. Será por eso que vos nunca te plantaste, de clase 7 a la chuta nos mandaste. Será por eso que la plata es mi pena, vendríamos que te esperamos cuando quieras. Dale, 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 dale ¡Que Marito, che Marito! ¡Que Marito, que Marito, que Marito es una de sus caras! ¡No solamente la pelota, no se ve en la bruta, no se dispara nada! Marito, que vida, la canicia estaba así niña. Marito, lo padre La roared es tu madre No, 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 no No, 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 Barito, que salimos todos entrecapolados, boludo ¡Que gane yo, que gane yo, que gane yo!